Música Sabes que me han amenazado Unos dicen que me van a matar Otros dicen que me van a secuestrar a mi o a mi familia Otros dicen que me quieren encarcelar Otros dicen que me van a golpear Yo no tengo temor Los apóstoles primitivos también fueron azotados También fueron encarcelados De los contemporáneos está nuestro hermano Aarón Que también lamentablemente tuvo que pisar la cárcel Me amedrenta hermanos el saber que esto ha de pasar a mi persona De ninguna manera Para mi el vivir es Cristo Y el morir en ansia es Si Dios me permite hermanos Que me golpeen, que me secuestren, que me encarcelen O que me quiten la vida Que tristeza y que triste destino el de Judas verdad Le tocó para condenación Pues aunque diga hermanos Solo que diga No lo aceptamos Y se van a ir No aceptan a su hermano Ya no creen que Dios está gobernando la iglesia Y se van a ir ¿En dónde se van a quedar? ¿Sabes por qué hermanos? Porque aquí De esa alegría que nos brota a todos nosotros De esa alegría Siguen alimentando su dolor y su amargura Porque fuera de aquí hermanos No son absolutamente nada Si de verdad fueran de Dios Se apartarían Pusieran su iglesia Y Dios manifestaría Si realmente está con ellos Pero como saben Como ellos bien saben Que no son de Dios Que no los dirige Dios Semejantes a Corea de Atraña y Avirán ¿Verdad? Que decían ellos No, el pueblo si es de Dios Pero vosotros Moisés y Aarón Vosotros no sois de Dios Se han enseñoreado Pero el pueblo si es de Dios Por eso dije Son las mismas torpes y tontas Estrategias que desde siempre Si reconocemos Entonces yo te vuelvo a invitar ¿Aceptamos el reto iglesia del Señor? Yo te lo digo a ti iglesia del Señor ¿Les aceptamos su reto? Ellos seguirán mandando cartas Seguirán buscando trabajar Con los miembros simples o nuevos De la iglesia Seguirán inventando Que son miles de ministros Hola que tal Para Emblemas de México El poder de la imagen En la nueva era de la información En este día Vamos a hacer Un documental Muy importante Como Y cada programa Que hemos hecho Me acompaña Un abogado Penalista Amparista El licenciado Ramón Aldana Gasca Su opinión Ha sido muy importante Para Emblemas de México Porque es un abogado muy destacado En este micrófono Él nos ha dado puntos muy relevantes Que antes no lo hacíamos en nuestro programa Pero quiero primeramente saludar a nuestro amigo Lick Muy buenas tardes A todos aquellos que nos escuchan En Emblemas de México Por sus distintas opiniones en los comentarios Algunas No son lo que esperamos Pero son puntos de vista Que hay que aprender a respetar De ninguna manera Queremos imponer un criterio Queremos mostrar Lo que puede ser De acuerdo A un sistema de legalidad A un sistema formal Esto no quiere decir Que su servidor Vaya a juzgar A Joaquín Porque de alguna manera Él está en una cárcel En los Estados Unidos Y está bajo la justicia Americana Que hay anomalías En el procedimiento Esa es una realidad Pero esto lo vamos a ver Una vez que entremos en materia Les agradezco A todos ustedes Sus opiniones Y estamos abiertos A las críticas Que a veces son Demasiado duras Pero que no es criticado No camina por la vida Es algo muy importante Lo que acabas de decir Siempre va a haber críticas Pero yo creo Que nos ayuda Para ser mejores Cuando uno Analiza comentarios Sobre todo en la caja Que quedó abierta Hubo comentarios de todos Algunos Felicitan al licenciado Ramón Por lo que él Ha expresado Ante cámara Otros Han dicho Pues estamos equivocados Que el director De la iglesia En la luz del mundo Es culpable Así muy tajante Lo dicen Hay un comentario Que me llamó la atención Yo quisiera analizar Ese comentario Porque si es importante Ese tipo de comentarios Aclararlos Por ahí un comentario Decía No es que la audiencia Si se presentaron Las denunciantes A acusar En la audiencia Del 8 de junio De 2022 Que fue La sentencia Yo quiero narrar Esos hechos Y lo vamos a hablar Conforme a la sexta enmienda De acuerdo a los derechos Que tiene un acusado En la constitución De Estados Unidos De Norteamérica No la de México De Estados Unidos De Norteamérica Bueno Él dice No es que Hay unas mujeres Que lo acusaron Bueno Yo tengo esa audiencia Y en esa audiencia Está el dirigente religioso Ni lo dejaron Ni siquiera voltear Vean esa audiencia Yo no tengo por qué mentir Los abogados Quedaron sorprendidos Porque no sabía De dónde salían las voces Pero Al parecer Salieron de la parte de atrás Y los abogados Volteaban Para ver Quién decía eso Eran unas mujeres Pero no salió su rostro No salió su cara No las pasaron Al libro A jurar Que si decían la verdad Y solamente la verdad No había un jurado No las presentaron Ante los abogados De defensa Para que las cuestionaran Porque eso es lo que marca La sexta enmienda Que se deben de carear Contra el acusado Para llegar Si es verdad O es mentira Porque es muy fácil señalar Es muy fácil decir Pero Para llegar a la verdad Se tienen que carear Eso Marca la sexta enmienda De la constitución De Estados Unidos Aquí no fue así Fue una audiencia Manipulada Donde Ya después El juez Dictó sentencia Sin preguntarle Al acusado Si era cierto Eso No era cierto Y otra Los abogados Tampoco defendieron Se quedaron callados Entonces ahí el juez Ya únicamente Dictó sentencia Insultando Al acusado Sin defenderse Para mí Eso fue Una audiencia manipulada Porque en ningún momento Le permitieron Al acusado Defenderse No le permitieron A los abogados De defensa Ni cuestionar A las denunciantes O pasarlas al frente Para carearlas Ante el acusado Ni los abogados Le hicieron preguntas Ni repreguntas Como menciona La sexta enmienda Para mí Eso es un acto Violatorio A los derechos Constitucionales Del acusado ¿Usted qué opina? De acuerdo a lo que Está comentando Daniel Es la visión De Daniel Pero hay otra visión De aquellos que Consideran Anazón Joaquín García Como responsable De los delitos Que se le imputan Por cuestiones Sexuales Yo quiero Dejar muy claro Esto Esas voces En la oscuridad ¿Por qué no han hecho Aseveraciones A luz abierta? ¿Por qué han tenido Temor? ¿Qué intereses Mezquinos Puede haber allá? No lo sé Porque no estoy En ese proceso Pero se me hace raro Que no se haya abierto Un proceso De la magnitud De la figura De un líder religioso Pero se me hace raro También Que le hayan puesto Una fianza De 25 millones De dólares Después 50 millones De dólares Y luego 90 millones De dólares Y nadie aportó El dinero Para que él Enfrentara Su proceso Afuera Parece ser Que los que debieron Apoyarlo Decían Él es culpable Él es responsable Y se constituyeron En verdugos De su líder Digo Yo parece ser No difamo No estoy señalando No estoy intrigando Aquellos Que hoy Tienen las concentraciones Más grandes O viven En la opulencia Eso mejor Que yo lo saben Los que van A la iglesia De los del mundo Desde afuera No visito Esas iglesias Que hoy Representan Una fuerza Política Porque hasta Han salido De ahí Representantes Populares Que deberían de ser El orgullo Y apoyar A quien un día Les brindó la mano Pero desafortunadamente A los seres humanos No se nos olvida Y es preferible Guardarse Cuando el río Está revuelto Que caer en las aguas turbias Y ser sacudidos Por el río Aquel Que hoy sufre Ayer era un jerarca religioso Un hombre con fuerza Con poder Con respeto Con admiración Y hoy Está siendo olvidado Esa es la voluntad divina Del Señor Cuando uno se enferma Acaso La voluntad divina Del Señor Es dejarse morir O aquellos Que pudieron Haber hecho Una defensa Adecuada Para demostrar Si es culpable O inocente Lo hicieron Y no son culpables De no hacer Es lo que estoy haciendo Yo Reflexiones No estoy acusando Porque no soy juez No soy parte Solo soy un comentarista Que habla de lo que debe ser Y no de lo que es Puntos importantes Has tocado La voluntad de Dios No puede ser Porque Dios es amor Dios lo que quiere Es que todos En este mundo Hagamos el bien Se maneja en la iglesia La luz del mundo Por parte de los obispos Que es la voluntad de Dios Que él esté en la cárcel ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios Que él esté en la cárcel? Oh es que es el plan divino Que él esté en la cárcel Que bárbaros Eso no es la voluntad de Dios Porque Dios lo mandó Al director de la iglesia La luz del mundo A salvar almas A predicar El evangelio Lick Tengo entendido Daniel Que un abogado Muy famoso De los Estados Unidos Hizo hincapié Que algunas hijas De gente importante Había hecho acusaciones Eso da pauta Pensar Con una mente negra Con una mente oscura Que fue un complot Un complot Contra Joaquín Los que están a favor De los ministros Dirán Que los estamos satanizando Lo cabal no es cierto Yo ni siquiera estoy nombrando A ninguno Porque no tengo elementos Para acusar Solo hago reflexiones Pero su obligación Pero su obligación Como parte De su maestro De su lidia espiritual El hombre que logró Aglutinar multitudes A la luz del mundo Es darle Una oportunidad De una defensa Digna Y respetuosa Para que él Demostrara sin insuficiencia O se le declarara culpable Yo no soy quien Para acusarlo Aquellos que blasfeman Y que dicen Que yo no he leído Ni he visto el proceso Quiero decirles Que el proceso Es oscuro Como el oscuro corazón De aquellos Que han dejado morir A su hermano A su amigo A su familiar En algún otro proceso No en el proceso De Joaquín El egoísmo humano No tiene límites Mientras estás En el cielo del Señor Todos aplauden Y todos te siguen Pero cuando caes En alguna derrota Aquellos que un día Te alababan Hoy te critican No son palabras mías Son las palabras mías Las mismas de Dios Que algún día Cuando iba Hacia la cruz Aquellos que lo alababan Que lo querían Negaron Que era su líder espiritual Hablando también Referente a lo que mencionaste De la fianza Eso también es una violación A la octava enmienda De Estados Unidos Porque claramente En la octava enmienda Menciona Que no pueden imponer Ni castigos crueles Ni multas Altas O crueles De hecho Yo quiero mencionar Lo de Michael Jackson Michael Jackson Fue acusado Por los mismos delitos Sin embargo Michael Jackson Le dieron una multa A una fianza De 3 millones de dólares Y aquí Vimos Como La discriminación En contra Del líder religioso Primero le impusieron 25 millones Luego fue 50 Luego 90 millones De dólares Esto Fue una violación Total Al derecho Que tiene El director De la iglesia En la luz Del mundo Naazón Joaquín García Pero hablar De esos puntos Es muy importante Porque esas cosas Se tiene que aclarar Servidor como periodista Y el abogado Amparista Penalista El licenciado El licenciado Ramón Aldán Agasca Él está dando Puntos de vista También importantes Más allá De la fianza Que fijaron Con la multitud De fervientes Cristianos De la luz Del mundo Y digo cristianos Porque también Su legado Es Cristo Y Cristo Es amor Cristo Es respeto Cristo Es inocencia Y parece ser Que se les olvidó A los líderes Que debían haber Puesto la fianza No la iban a sacar De su bolsa Estoy seguro Que muchos Hubieran cooperado Y la situación De Joaquín Fuera otra Pero al no darse La fianza Joaquín quedó En estado De indefensión Se acabó Esa fuerza Esa energía Esa lucha Por demostrar Que se puede Construir Una iglesia fuerte Y se quedó En manos De los ministros Como bien dice Daniel ¿Tendrá la misma Fuerza hoy la iglesia Que cuando Joaquín La dirigía? Cada quien Tiene su punto De vista Porque un servidor Ha visto Que ya no es La misma fuerza Cuando estaba El director Internacional De la iglesia La luz del mundo En la administración Y él estaba libre Había bautismos Multitudinarios Yo no tengo Por qué mentir Yo tengo los periódicos Hubo un día El 14 de febrero Del año 2015 Donde bajaron A las aguas En un solo día En diferentes plazas A nivel mundial Más de 50 mil personas Ese hecho Ya no se ha vuelto A repetir En la iglesia Otro muy importante Hubo una santa cena En los Estados Unidos Una convocación Norteamericana De la iglesia La luz del mundo Con más de 100 mil personas Allá en California Ese hecho Ya no se ha vuelto A repetir Es más Ahora Hay santa cenas Que no se realizan Aquí en México Cada agosto Se celebra La santa convocación En el mes de agosto Hoy no hay Santa convocación Todo eso ¿Qué está sucediendo? Y es importante Cuestionar esas cosas Porque lamentablemente Ya no se está viendo Esa fuerza Cuando el director Internacional De la iglesia La luz del mundo Nason Joaquín García Estaba libre Ahora cuando ha estado preso Lamentablemente Se ha visto Una disminución total Algunos dirán Que es una señal De que él es culpable Otros Los que crean en él Dirán Que hace falta La realidad Es que los zapatos De Joaquín Nadie los ha podido Llenar En el liderazgo No en la conducta Que le imputan Y lo quiero decir Fríamente Será Que realmente La envidia Provocó un complot Y quedó Acabado El líder Por la envidia Y eso es muy grave Lo que estoy señalando Pero tampoco estoy afirmando Quien le tiene envidia Al triunfador Nadie le envidia Todos luchan A su alrededor Todos lo apoyan Todos lo respaldan Por eso Joaquín Logró tener la fianza Por eso Joaquín Hoy está libre Qué tristeza me da Que los que dirigen Hoy esta congregación Religiosa Se hayan olvidado De la semilla Que creció Que creció La luz del mundo Son puntos Muy reflexivos Que está mencionando El licenciado Ramón Aldana En este documental Porque también Yo quiero comentarte Se van a enlazar Los de la asociación civil Del estado de California Sara y Dalí Rito Miranda Viola Abadillo Y Héctor Herrera Ellos tienen Una asociación civil De derechos humanos Que están en California De hecho yo quiero Mandar la señal Directamente con ellos Y vamos a regresar En un momento más Saludamos y felicitamos Al licenciado Daniel Cruz Benítez Doctor Honoris Causo Múltiple Y su excelente equipo De trabajo En el caso Nason Joaquín García Y que son los abogados Especialistas En litigar Crímenes injustos Y también A sus distinguidos Compañeros De derechos humanos De la ciudad de México Y Baja California Sur Por este medio Queremos analizar De las amenazas De desprestigio Y hasta de muerte Al apóstol Nason Joaquín García Y algunas otras Importantes reflexiones Y para el pastor De la iglesia La luz del mundo Que nos dijo Que nos calláramos Y que dejemos De soltar nuestro veneno Le contestamos Lo siguiente Dios nos ha dado Libre albedrío Para actuar Y pensar Así como comunicar Las verdades Ocultas Y que estas mismas Verdades Nos harán libres Y también Damos testimonio Que el Espíritu Santo Siempre nos ha llevado A toda verdad Y toda justicia Y además Todo aquel Que dice Querer a Dios Sin verlo Como dice Querer a su hermano Que si ve Primera de Juan Cuatro veinte Además No dirás Fatuo A tu hermano Siendo este pastor El ejemplo De esta iglesia Se ve mal Que nos calle Y desprecia A su hermano Con sus comentarios Verdaderos Que dice Son veneno Queremos recordar A la audiencia De emblemas De México Que durante La dirección Del apóstol Nason Joaquín García En su segundo año De trabajo Con la iglesia Y también El día 26 de mayo Del 2019 Días antes Que lo timaran Encarcelándolo El apóstol Nason Joaquín García Manifestó A la iglesia Las advertencias Que le hicieron De llevarlo A la cárcel Y hasta matarlo Y es fácil Y conocido Saber Que estas advertencias Fueron desde Dentro De la iglesia Ya que Solo la iglesia Sabía de su viaje A Los Ángeles California Donde ya lo estaban Esperando Para atraparlo También denuncia A los pastores Traidores Y envidiosos De la iglesia Y les pregunta ¿Por qué no se retiran De la iglesia Y ponen una iglesia De ellos Propiamente? También queremos Hacer notar Que en la actualidad En la iglesia Se coopera Con dinero Solo para Actividades Culturales En conciertos De coros O manifestaciones Comunitarias Pero aún No se ha invitado Por parte De los pastores Ni ministros De la iglesia Ni un solo centavo Se ha pedido Para cooperar Para pagar A verdaderos Abogados Que legítimamente Sin trampas Defiendan Al apóstol En las cortes O también Para buscar Estrategias De amparo E investigación Para esclarecer La verdad Los miembros De la iglesia Teniendo el derecho Civil y legal Para realizar Una multitudinaria Manifestación De protesta Contra la injusticia De la retención Del apóstol Están callados Esperando La orden De estos traidores Pastores Ministros Para manifestarse Pero estas palabras Son para ti Iglesia del Dios vivo Nunca vas a recibir Ninguna orden O invitación Para esta manifestación Ni para afirmar La inocencia Y honorabilidad Del apóstol ¿Por qué? Porque estos pastores Obispos y ministros Son sospechosos De haber pagado Mucho dinero Para tenerlo En la cárcel Y la prueba Es que así Nos lo dijeron En la cárcel De Dileno, California Y de Chino, California El gobierno Del estado Pero tú Miembro de la iglesia Piensa Del por qué Ningún pastor Ni ministro Ni su familia Se ha pronunciado Por su defensa ¿Cuándo has escuchado Una invitación Para protestar Para esta injusta Encarcelación? Tampoco se quiso Pagar su fianza Pero si quieren Pagar a la Gen 2 Las invisibles Y mentirosas Víctimas Sus compensaciones De dinero Por esta Estratosférica Mentira E infamia Del agravio Que dicen Se cometió Con ellas ¿Cuándo? Los días Que el apóstol Estaba de visita En Europa Y Suramérica Y así Lo dicen Los periódicos Las entrevistas Las televisoras Ellos Dan fe Que así fue Pues absurdamente Pensamos Que estos abusos Según las Gen 2 Fueron por Osmosis Porque nunca Fueron hechos Verdaderos Ya que una persona Que se encuentra En una parte Del mundo No se puede Materializar En otra Para realizar Ninguna acción Ni buena Ni mucho Menos Mala LIC Lo que La asociación Civil De California Te mandan Saludos De hecho Ellos están Diciendo El trabajo Que estás Realizando Es excelente Y ellos Te mandan A saludar Desde California Y te mandan Saludos Yo quiero saludarlos A ellos Pero sobre todo Decirlas a ustedes Que yo vengo A este Evento Porque le tengo Respeto a Daniel A Daniel Se le puede Criticar de todo Menos Que no haya Tomado una Estafeta Y que la utilice Constantemente Porque está Convencido De la inocencia De Nazón Joaquín García Eso me causa Respeto Y admiración Yo no puedo Tener esa fuerza Esa fe Inquembrantable De que el Siervo de Dios Como él le llama O como le llamaban Entonces Se encuentre hoy Triste Decaído Y que no haya Voces Que lo ayuden A salir De ese estado De ánimo Que lo ha dejado En silencio Porque Eso quiere decir Que la ingratitud Es parte del hombre Y de la mujer De lo cual No estoy de acuerdo Porque me ha tocado Ver gente maravillosa Que lucha Que se entrega Que tiene fe Y confianza Pero no pueden decir En ninguna tribuna Pública O religiosa Que es una voluntad divina Dejar a un hombre Que perezca Sin defensa Y eso es lo que También precisamente Se ha realizado Una lucha En defensa De sus derechos Como persona Yo sé que Hay gente Que nos está Escuchando Que no es De nuestra comunidad No es de la iglesia Y yo respeto Sus comentarios Porque cada quien Tiene su forma De pensar Y es respetable En el caso De los que son De esta comunidad Es una reflexión Lo que está diciendo El licenciado Ramón Pero también Hay otros compañeros Allá en Los Cabos En Cabo San Lucas En Baja California Sur Que encabeza Roque Antonio Guillén Otra asociación Que está trabajando Con nosotros Y se ha hecho fuerza En lo civil Yo lo invito Para que Él también se enlace En este documental Que estamos realizando Desde Los Cabos Para el Mundo Este es el Final de la tierra De Baja California Sur México Y desde este lugar Mandamos un saludo Muy caluroso Al licenciado Daniel Cruz Benítez Director General De Emblemas de México Al honorable licenciado Ramón Andana Quien nos ha estado Apoyando En esta gran lucha Que tenemos Porque es en favor De la libertad Del varón de Dios Y apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García Es así pues Como nos dirigimos Ante el mundo Ante la sociedad Denunciando Las grandes patrañas Que han realizado Los enemigos De Nazón Joaquín García Los cuales Hicieron un complot En su contra Y todo porque Todo porque Lo envidia Tienen grande envidia En su contra Y por eso Han realizado Todo este complot En contra de él Pero bueno Quiero irme más allá Todavía Porque en realidad La idea de estos tipos De estos sujetos No es nada más Mantenerlo en la cárcel No Ellos están luchando Para que Nazón Joaquín García Se quede de por vida En la cárcel Así que tienen Dos elementos Por los cuales Están luchando Uno Darle cadena perpetua Al varón de Dios Allá en los Estados Unidos Y dos También esperan Su muerte Quieren también Eso Asesinarle Para que Para sacarlo De todo el contexto De la vida Y de la iglesia De Jesucristo La luz del mundo Y me pregunto ¿Por qué los miembros De la iglesia De la luz del mundo No dicen nada? ¿Por qué los miembros Siguen callados? ¿Por qué no quieren Defender A quien merece Ser defendido? Porque es totalmente Inocente De todo lo que Le han acusado Él es inocente Y se necesita Que él Salga en libertad Para que pueda cumplir Todo La encomienda Que el alto Dios Jehová de los ejércitos Ha puesto en sus manos En estos últimos tiempos Pero bien Debo aclarar también Que los enemigos Han hecho muy bien Su trabajo ¿Y por qué digo esto? Porque hasta hoy El pueblo de Nazón Joaquín Se ha mantenido Agachado Se ha mantenido Callado Y si hay alguien Que conoce De sobra Al varón de Dios Es su pueblo Y ellos son los que pueden Y deben defenderle Pero lo decía En un programa anterior Lo decía Si no hablan Es porque se sienten Inseguros Muchos piensan Que a lo mejor No es cierto Todo lo que dicen Las redes sociales O lo que los enemigos Argumentan Y aceptan Y aceptan La doctrina Que ellos Les están predicando ¿Y cuál es Esa doctrina? Desde el ministerio Desde el lugar sagrado Ellos Le gritan A la iglesia O al pueblo De Nazón Joaquín Prohibiéndoles Que no hagan nada Prohibiéndoles Que no den testimonio Prohibiéndoles Que no hagan marchas O mites Prohibiéndoles Todo tipo De defensa En favor Del varón de Dios Y apóstol de Jesucristo Y déjenme decirles Que no se merece eso Sino todo lo contrario Aparte de que vamos A orar Al templo A los templos Porque son muchos Aparte de pedir En favor de el Si Aparte de hacer Obras Construcciones Aparte de ofrendar O diezmar Déjenme decirles Que eso Es un compromiso Que nos echamos Desde que bajamos A las aguas Del bautismo Así que déjenme decirles Que nada nuevo Están haciendo En favor del varón de Dios Nada absolutamente Por eso el varón de Dios Con toda su autoridad Dijo Que él quería tener Un pueblo de sabios No un pueblo De robots Y como son los robots Los robots son algo Que lo manejas Que los llevas Para donde Tú quieres Y así está El pueblo Ahorita de la Fonjo Tengas Está robotizado Tienen un alto nivel Un alto nivel De estupidez Déjenme decirles Porque no quieren hablar Y no quieren defender A quien está dando La vida Por todos Y cada uno De ellos El pueblo Como Cristo Dio su vida Por el mundo Así hoy El varón de Dios Y apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García Está dando su vida Por este pueblo Por este pueblo Que no lo quiere defender Y muchos argumentan Que ellos no fallan En las oraciones Que ellos ya están Siempre en el templo Quiero decir que sí es cierto Pero qué pasa Ir al templo Y orar Es un compromiso Que se echaron Desde que bajaron Al cabo del bautismo Y no nada más eso No nada más eso Es un compromiso Por la salvación De cada uno Y si no oran Por el varón de Dios También Quiero decir Que están muertos Así que es necesario E indispensable Orar por el varón de Dios Suplicarle al Dios Saltísimo Que muy pronto Le dé su libertad También Eso sería algo Nuevo Pero es cómodo Ir a los templos Y es cómodo Salir de los templos E ir a casa Comer y beber Lo que más le platen Ver la televisión Sentarse en un repote Es totalmente cómodo Y eso es lo que anhelan Eso es lo que les gusta Es lo que aman Y al varón de Dios Lo han abandonado Porque es lo que se ve Lo han abandonado Y déjenme decirles Que guardar silencio O callar En pocas palabras Es un crimen Es un auténtico crimen Porque con ese silencio Con ese estar callado Están condenando Al varón de Dios Y apóstol de Jesucristo En la cárcel De que se quede De por vida Ahí Eso es lo que están haciendo Déjenme decirles algo más El varón de Dios Ha sufrido Varios atentados De muerte Bendito sea el Dios Altísimo Que le cuida Pero ha sufrido Varios atentados De muerte Así que los enemigos Han estado a punto De cumplir sus deseos De que él Muera en la cárcel O Le den La cárcel Perpetua Porque es lo que están buscando Desestimaron Varios casos Treinta y tres casos Fueron desestimados Y como es posible Que hoy en día Los quieran volver A imputar Como un Ahora si Como algo Que el varón de Dios Hizo Es Es incorrecto Si ya lo Si ya lo desestimaron Algo desestimado Quiere decir Que dejó de ser Que con eso Él pudo haber salido Libre Desde que fueron Desestimados Todos esos cargos Pero no Desgraciadamente El enemigo está En la cúpula De todos los ministros Ahí está el enemigo Es el uno por ciento No son todos Cabe aclarar eso Que no son todos Es únicamente El uno por ciento Quienes son enemigos Del varón de Dios Y que son los que están buscando Que permanezca en la cárcel Por toda la vida O que muera en la cárcel Eso es Lo que están haciendo Esa es la razón Que ellos están buscando Y en cuanto movieron A un ministro De California Para Washington De inmediato Vino la Vino la demanda Federal En contra del varón de Dios Así que ese cuate Es el enemigo Del varón de Dios Se llama Guadalupe Pueden ustedes localizarlo Para que sepan Que ese es un Super enemigo De los Apóstoles Estoy por terminado esto Y quiero agradecerles Desde este punto De la tierra A todos aquellos Que nos ven A todos aquellos Que dan like A todos aquellos Que también Nos dan su punto De vista Ya sea lo que sea Porque hay un libre Pensamiento Y hay libertad De pensamiento Pueden decirnos Lo que gusten A través de este Canal de emblemas De México Señores Un caluroso saludo Y un fuerte Abrazo a todos Y cada uno De los que nos ven Y invitamos Al pueblo De Nason Joaquín Que despierte Que deje de ser El pueblo Que permanece callado Que permanece en silencio Porque con ese silencio Vuelvo a repetirles Están condenando A nuestro padre Porque no está Está sufriendo Lo peor Una cárcel Es cruda Una cárcel Es de grandes Sufrimientos Así que señores Despierten Únanse Y vámonos A defender Al varón de Dios Saludos una vez más A Daniel A Daniel Cruz Benítez Y al licenciado Y gran pensador Y grandes altruistas Los dos A Ramón Aldana A Román A Jaime Bueno A todos A todos Que me ha tocado Conocerlos A toda la barra De abogados Que nos han estado Apoyando Un caluroso saludo Y un fuerte abrazo A todos Gracias Hemos concluido Este documental Y también te manda saludos Roque Antonio Guillén Desde Cabo San Lucas Y también felicita Por ese trabajo Que se está realizando Yo quiero decirle a Roque Que solo La fuerza de Dios Podrá hacer Que Joaquín Salgaban Pero la misma Fuerza de Dios Para ustedes Que son creyentes Castigará a aquellos Que viven en la opulencia Y se han olvidado De que el hombre No nació Rodeado de bienes Nació Rodeado de afecto Nació Rodeado de compasión Nació Rodeado de sentimientos Nació para amar Esa es la realidad Y que no ama No puede ser un líder Que no perdona No puede ser un líder Que no permite Una defensa digna No puede ser un líder A este abogado Famoso ¿Cómo le llamas? Rosenfield Rosenfield Señaló Que estaban metidas En las denuncias Gente muy cercana A los ministros A los grandes líderes De esta iglesia No sé por qué Le temían A Nason Joaquín García ¿O será que la envidia Los correa Y como nunca Van a tener su dimensión En la movilización En el manejo De la palabra Tuvieron Que claudicar En sus principios Para no responderle Para no hacer Una campaña Generosa Que ayudara A sacarlo De la cárcel Y que enfrentara Un proceso Y que pudieran Realmente Sus acosadores Decirle de frente Joaquín Tú me violaste Tú me hiciste esto Y ante la verdad Seguir en la cárcel Pero si todo es mentira Y todo es armado Sería una vergüenza Y de hecho Rosenfield Lo menciona En la moción Del día 23 de agosto De 2020 Duró pocos Meses Él tomando el caso Porque Después vino el cambio Por Alan Jackson Y Caled Mason Pero también En la audiencia Porque yo todo eso Lo tengo bien documentado No hablo nada más Por hablar En la audiencia Del día 8 de junio De 2022 También Una familiar De él Fue que se escuchó Su voz Y lo acusó Que es Nieta De Santiago Joaquín Que es pariente Del director Internacional De la Iglesia La Luz del Mundo Pero aquí Lo que yo vuelvo A repetir No le permitieron Al apóstol De Jesucristo Nason Joaquín García Que se defendiera Ni a los abogados Tampoco le permitieron En esa audiencia Pero ya para finalizar Este documental El cual estamos realizando Es llamado Algún último Comentario O algún mensaje Para nuestros Televidentes Por favor Quiero decirles que sigan criticándonos Sigan mostrando Que tienen interés En acabarnos Porque aquel Que pega Es porque tiene miedo A la verdad Y aquel que no pega Es porque tiene miedo A no expresar Lo que siente Así que participen No les vamos a cambiar No les vamos a cambiar Su opinión Los que están en contra De Joaquín Seguirán en contra De Joaquín Yo no quiero decir Que estoy a favor Simplemente comento Porque se me hace Que Daniel es un hombre De principios De respeto Y por eso He venido A estas entrevistas A estos Programas Que hemos venido Realizando Sucesivamente Porque un hombre Que lucha Por una causa Merece Siempre el respaldo De los que creemos Que la verdad Hace libre A los hombres Pero que la convicción Hace grande Al hombre Excelentes palabras Y yo le agradezco Al abogado Ramón Aldana Gasca Que el día de hoy Nos ha acompañado En este documental Y también hay partes De la escritura Cuando se menciona Que el sol de justicia Nadie podrá pagarla Por otro lado El mismo Cristo Jesús dijo La verdad Os hará libres Ahora que estás Hablando de la verdad Yo te agradezco Por toda la atención Y también Por tu amistad Muchas gracias Yo quiero agradecerle Sobre todo Al auditorio El que tenga la paciencia De escucharnos De participar Y agradecerle A los que se refieren A veces De manera despectiva Porque uno mejora Y es diferente Conforme a las críticas Que nos van Haciendo Mejores seres humanos Muchas gracias Al auditorio Y gracias a ti Por permitirme Esta nueva participación En este programa Emblemas de México En donde Realmente Se habla De un tema Que causa Escozor De un tema Que ha sido manipulado Y que llora Aquellos que creen en Joaquín Y que ríen Aquellos que hoy tienen beneficios Porque Joaquín No está Excelentes palabras Que el gran cierre Que hace Nuestro amigo Abogado Ramón Aldana El día de hoy Muchísimas gracias Vamos a finalizar Este programa Muchas gracias A ti Y al auditorio En nuestro medio De comunicación Vamos a seguir Realizando documentales Programas especiales Sobre este tema Es un tema jurídico Aunque está allá En los Estados Unidos Pero siempre Vamos a aprender Todos Siempre algo bueno Y lo importante Como dice Licenciado Ramón Las críticas También nos va Haciendo mejor Cuando uno Esas críticas Las toma para bien Nosotros Si las sabemos Valorizar Va a ser mejores Como seres humanos Yo creo que eso Es muy importante Lick Muchísimas gracias Gracias Daniel Gracias al auditorio Y espero Que mis palabras No hayan ofendido A alguno De nuestros oyentes Y si lo he ofendido Pido una disculpa De antemano Porque no tengo Derecho A cuestionar Aquellos Que tienen fe En lo que dicen Muchas gracias Bueno Nuestro medio De comunicación Vamos a continuar Con estos programas Informo Para todos ustedes Daniel Cruz Benítez Nos vemos En el siguiente reportaje Muchas gracias a todos Hasta la próxima Gracias a todos Gracias.